Bueno, pues bienvenidos a este segundo vídeo de una serie de 7 sobre cambio climático desde el aula de la naturaleza de la somadilla del Ingema Jardín Botánico de Córdoba en periodo de confinamiento, en abril de 2020. Estábamos hablando en el primer vídeo sobre la influencia de los gases de efecto invernadero en la temperatura del planeta Tierra. El caso es que en 1958 hubo ya algunos científicos que empezaron a intuir claramente lo que podía estar ocurriendo en la atmósfera terrestre e iniciaron un proyecto de investigación desde el monte Mauna Loa, un volcán en la isla de Hawái y lo que hacían todos los días es que lanzaban globos y tomaban muestras de aire, analizaban la concentración de dióxido de carbono de esas muestras y trasladaban esos datos a una gráfica. Y cuando llevaban 10 años haciendo esto, pues este es el gráfico más o menos que pudieron mostrarle a los alumnos de su universidad. O sea, aquí estaría 1958 y aquí 1968. Y lo primero que les llamó la atención de este gráfico a estos alumnos fue por qué hay un momento cada año en el que la concentración de dióxido de carbono sube y otro momento en el que la concentración de dióxido de carbono baja. Esta es la respiración del planeta. ¿Y cuáles son los pulmones del planeta? Los pulmones del planeta son los árboles. Y resulta que se traslada esto al gráfico porque tenemos bastante más árboles en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, sencillamente porque hay más tierra emergida en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y lo que ocurre es que cuando llega la primavera al hemisferio norte, la mayoría de los árboles del mundo incrementan su capacidad de absorción de dióxido de carbono y por tanto la concentración de dióxido de carbono en la bófra terrestre pues baja un poco. Y cuando llega el otoño al hemisferio norte, la mayoría de los árboles del mundo disminuyen su capacidad de absorción de dióxido de carbono y por tanto esa concentración de dióxido de carbono pues sube. Y es así como los árboles van marcando la respiración rítmica del planeta tierra. La otra cuestión que llamaba la atención del gráfico es que año tras año la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre sube. De hecho, cuando empezaron desde el monte Mauna Loa, cuando empezaron a tomar datos de la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre, estábamos en torno a las 300 partes por millón y ahora hemos superado con creces las 400 partes por millón. Y claro, eso son 10 años de la historia del clima, pero es que la comunidad científica ha podido saber cuál ha sido la evolución de la concentración de dióxido de carbono en los últimos centenares de miles de años. La última vez que tuvimos una concentración de dióxido de carbono como la que tenemos ahora fue entre hace 3 y 5 millones de años y la temperatura era 2 o 3 grados más elevada de lo que es ahora y el nivel del mar estaba 10 o 20 metros por encima de lo que está ahora. Quiere decir que es una situación absolutamente excepcional la que hemos provocado los seres humanos incrementando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre y es algo que indudablemente habrá que ver cómo encaramos y cómo y cómo revertimos. Esa es la situación que tenemos ahora mismo y eso se está notando en la temperatura del planeta pues en que hemos incrementado ya casi un grado la temperatura del planeta, casi un grado. Los 19 años más cálidos jamás registrados son todos del siglo 20 y el único que es de todo del siglo 21, pero el único que no es del siglo 21 que es del siglo 20 en 1998. Quiere decir estamos en las décadas más cálidas jamás registradas desde que el hombre inventó el termómetro allá por el siglo 19 y esto tiene una serie de repercusiones y hablaremos de ello en el próximo vídeo.